El pasado 31 de marzo venció el plazo para pagar el permiso de circulación 2024 para la gran mayoría de vehículos del país, un trámite que es obligatorio para todos los automovilistas en Chile. Pero en Punta Arenas aún circulan más de 8.000 vehículos sin pagar el permiso de circulación. Por ello, es que quienes aún no hayan sacado su permiso de circulación y circulen por las calles del país, podrían recibir severas multas, las que se agravan a medida de que las personas se sigan atrasando con este documento. ¿De cuánto es la multa por pagar el permiso de circulación atrasado? Quienes paguen el permiso de circulación atrasado deberán cancelar una multa que cobran todas las municipalidades y que corresponden al 1,5% del costo total del documento, el que se ve acumulando cada vez más y se actualiza en el índice de precios al consumidor y EPC. Adicional a ello, se debe tener en cuenta que no se podrá usar el beneficio que permite pagar dos cuotas el permiso de circulación, por lo que se deberá cancelar todo el dinero de inmediato junto a la respectiva multa. Aparte de ello, se debe considerar la multa por parte de carabineros o algún inspector municipal que sorprenda transitando algún conductor por las calles de la ciudad sin el permiso de circulación pagado. Sanción mucho más alta que la antes mencionada. ¿De cuánto es la multa por transitar sin el permiso de circulación? Al descubrir a una persona conduciendo sin el permiso de circulación pagado, recibirá una multa que es de 1 a 1,5 UTM, es decir, entre $65,182 y $97,773, según el valor de la UTM en abril del 2024. Junto a ello, se procederá a la incautación del auto y le enviarán a los corrales municipales hasta tener todo regularizado y el permiso pagado. Incluso se deberá costear los gastos por la grúa de cobro junto al valor por día de estadía de su vehículo en custodia. Para el trámite, se debe presentar una copia o el documento original de la revisión técnica y el certificado de homologación, además del título de dominio del vehículo y la cédula de identidad del propietario. También se debe contar con un seguro con vigencia hasta el 31 de marzo del próximo año y el último permiso de circulación pagado.